Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Nahuel Luciano y el día de hoy les traigo un nuevo video de novedades manga. En este caso con las novedades del día 22 de abril, obviamente del 2022. Y por supuesto este video llega a ustedes gracias a la gente de Sector 2814, ya que si no fuera por ellos no podría mostrarles todas las novedades el mismo día de salida. Así que obviamente en la descripción del video van a encontrar los links a las redes sociales de Sector para que ustedes puedan realizar tanto sus compras y aclarar todas sus dudas. Ahora sí vamos a comenzar rapidito con lo que son las novedades del día de la fecha. Empezando con lo que es Editorial Ibrea. Pero antes de comenzar con las novedades quiero mostrarles el tomo 9 de Haikyuu que me faltó en el video de novedades pasado, así que vamos a hacer un repaso rapidito por este tomo que salió, como digo, el viernes pasado. Y está perfecto, la verdad que no tiene nada en particular, no tiene ningún detalle negativo. Excelente la edición del tomo número 9 de Haikyuu que como digo ya está disponible. De hecho apúrense a conseguirlo porque con estos temas del papel la verdad que se agotan bastante rápido. Así que ahora sí, aclarado esto y ya mostrado el que les debía de la semana pasada, vamos a comenzar con lo que son las novedades de esta semana. Que no hay mucho para mostrar, pero aún así hay cosas interesantes. Como lo ves el tomo número 2 de Ayakashi Triangle. Sí, nuevo tomo de Ayakashi Triangle. Continuando lo que es esta historia que realmente yo no la sigo porque últimamente todo lo que tenga mucho hecho porque últimamente todo lo que tenga mucho hecho y por más que esté muy bueno me tira bastante para atrás a la hora de seguirla. Mientras vemos ahí lo que son las portadas que están bastante lindas. Y este tomo por lo que estuve viendo tiene bastante más hechi que el tomo número 1, bastante más hechi que el primer tomo. Ahí ya arrancamos. Prácticamente en cada página tiene alguna cosita interesante. Leí por ahí, había una imagen muy linda en la que mostraban unos pechos en movimiento. Y leí por ahí que la persona no era una mujer, sino que era un hombre y contaba como otros hombres la miraban. Nada, me pareció interesante. Aún así no la voy a comenzar. Ahí sí van viendo un poquito de lo que hay. Hay más. Acá está. Esta es la imagen que les comentaba recién. Hay, nada, como digo, bastante más hechi que en el tomo número 1. Me sorprendió en este caso, bueno, imagino que para bien a los amantes del hechi. Aún así no llega todavía al nivel de Iuna, por ejemplo, o de Darling in the Franks. Que son directamente una excusa a la historia para mostrar hechi. Pero este sí aumenta bastante la cantidad de trama, gente. Así que ya está disponible entonces tomo número 2 de Ayakashi Triangle. Continuamos ahora con lo que es Fairy Tail. En este caso el tomo número 34 de Fairy Tail. Que me llama la atención el tamaño que tiene el lomo. La imagen del lomo terrible. Fíjense que acá se pasa de la sobrecubierta. Y uno dirá, bueno, está corrido, lo acomodamos y ya. Pero cuando lo damos vuelta, en la parte de acá también se pasa de la sobrecubierta. Por lo tanto lo que tiene es que el lomo, el diseño del lomo es enorme, es súper ancho. Miren, abrimos el tomo, lo dejamos por acá. Ahí van a ver que el lomo es mega ancho. Por eso se pasa un montón de ambos lados de la sobrecubierta. Es un pequeño detalle para el tomo número 34 de Fairy Tail. La edición está bien, no tiene nada de particular. Recordemos, acá también se pasa muchísimo el lomo. Como es tremendo esto, miren, de este lado y de este lado. No sé si es así en la japonesa o qué habrá pasado. Pero bueno, nada, aún así gente, Fairy Tail ya disponible. Número 34 de 70, si no me equivoco. 63. Así que estamos, bueno, poquito más de la mitad de la historia de Fairy Tail. Que ya sabemos que lamentablemente no vende como a todo el mundo les gustaría. Como a los fanáticos de Fairy Tail les gustaría. Y obviamente, como la editorial quisiera que vendan todas sus series. Eso desde ya, gente. Así que bueno, nada, ya está disponible. Tomo número 34 de Fairy Tail. Que además se supone que en breves va a tener un relanzamiento con cajas contenedoras o una cosa así. Pero a quien siga la serie, continúela. No la deje de seguir. No se tiente por esta oferta nueva. Siga la serie a su ritmo. Y, en fin, gente. Número 34 ya disponible en sector 2814. Continuamos ahora con el número 19 de Black Clover. Que, como saben, estos tomos siguen viniendo en su primera edición con una tarjetita en cada tomo. Así que ya deberían tener, quienes coleccionan Black Clover, 19 tarjetitas coleccionables de estas. Lo cual está bastante copado y bueno por parte de la editorial. Que, en fin, es un regalo. Podría bien no ofrecer nada. Y, sin embargo, nos da estas tarjetitas con cada tomo. Por lo tanto, no voy a abrir el tomo. Ya saben cómo viene Black Clover, Tancobo Chico. Acá también noto que el lomo es bastante más grande. Y se sobresale de ambos lados. Será un error en la imprenta. Realmente no lo sé. Pero salió así, gente. Ahora sí, vamos a lo que es el último lanzamiento de Ibrea. Porque también hay lanzamientos de Panini y de Omnipress. Pero me refiero, en este caso, al tomo final. Tomo número 14 de las Quintillizas. De Somos Quintillizas, gente. No voy a mostrar porque no quiero spoilearles cómo termina la historia. Por supuesto. Así que voy a mostrar muy poquito de la parte interna. Pero sí les voy a mostrar acá. Para que puedan apreciar qué lindo la última sobrecubierta. De este manga. Manga que levantó un poquito de polémica. Porque muchas personas le pedían algún extra oficial a la gente de Ibrea. Pero, gente. Recuerden que los extras son cosas gratis. Que a las editoriales les cuesta plata. Por lo tanto. Nada. No siempre lo van a poder hacer. Y probablemente Quintillizas no haya acompañado como un rompeventas. Para poder que se justifique dar algún extra de forma oficial y gratuita. Por lo tanto, tenemos el tomo. Y ya, al menos por parte de la editorial. Porque el sector sí ha traído una gran cantidad de extras. Gente, mientras repasamos un poquito el tomo. Ha salido bien. Voy a mostrarles acá nomás. Por ahí. Y listo. No mucho más. Esa parte no la vamos a mostrar. Por acá. Ahí está. Vamos a mostrar un poquito así. No mucho más, gente. Muy lindo. Muy linda la edición. Salió perfecto. Sin ningún tipo de problema. El tomo final de Somos Quintillizas. Pero lo que más perfecto salió son los extras que pueden venirte con tu compra del tomo en Sector 2814. Por un lado tenemos este hermoso señalador con una de las Quinti ahí. Ven de este lado también. Es muy lindo. Somos Quintillizas. Ahí está. Muy lindo. Así que hermoso el señalador de Yotsuba. Luego tenemos un señalador acá con Miku. También muy bonito. Me parecen espectaculares. Espectaculares estos señaladores. Luego tenemos uno con Ichika. Ahí está. O Ichika. Como se diga. Otro con Nino. Y otro con Itsuki. Y con eso completamos los cinco señaladores de las Quintis. Pero además con su compra en Sector. Recuerden. Van a recibir estas hermosas postales. Miren lo que son las dos. Son una más linda que la otra. Gente, realmente son extras. Que hacen que valga la pena. Creo yo decidirse por comprar en la mejor. Con mi querida. En este caso en Sector 28-14. Gente, fíjense. Todos estos extras que traen sus compras de las Quinti. Y ahora sí terminamos lo que es Ibrea. Y pasamos a Panini Manga. Que en este caso tiene una sola novedad. Luego nos falta OVNI. Recuerden. Pero vamos primero con Panini. En este caso tenemos el tomo número dos de Pokémon Yellow. Esta adaptación a manga. Que en realidad en Japón se lo conoce como Pokémon Special. Son los juegos adaptados al papel. Adaptados a manga. De una forma bastante interesante. Si bien en un principio la historia tiene mucha pinta de Kodomo. De hecho el tipo de letra también. Las imágenes son grandes. Todo hace a un Kodomo. A un manga más para chicos que para gente grande. Por supuesto. Pero aún así si quieren revivir lo que han experimentado. Cuando jugaban a los juegos de Pokémon. Esta es una forma bastante copada de hacerlo. En este caso la historia se va un poco. Porque Pokémon Yellow tenía al mismo protagonista. De Pokémon Red, Blue y Green. Con la diferencia de que Pikachu te acompañaba en los sprites al caminar. Acá directamente inventan un nuevo protagonista. Para lo que es la saga Yellow. Que está compuesta si no me equivoco por solo estos dos tomos. Ya tenemos el 2. Y hace un tempito salió el 1. Gente así que la edición está bien. Como digo no hay transparencias. Está muy bien. Se disfruta mucho. Y es una lectura mega mega rápida. Que al menos yo la recomiendo si sos fanático de Pokémon. Así que tomo número 2 de la saga Yellow. Ya disponible en Sector. Gente y pasamos ahora a lo que muchos de ustedes seguramente estaban esperando. Me refiero a los dos lanzamientos que tenemos por parte de Omni Press. Por un lado tenemos lo que es Soulitter tomo 16. Que en este caso al ser tomos dobles. Recuerden que la edición de Soulitter pasó a convertirse de edición simple a edición doble. Al ser tomos dobles. En este caso abarca los tomos número 21 y 22 de la edición de Tancobon normales. Por lo tanto acá la tenemos. Un nuevo tomito de Omni ya muy cerca del final de la serie. Muy linda la sobrecubierta. Me gusta este tono así gris. Muy bonito. Y luego la edición que es un tamaño B6 Omni. Que es un poquito más grande de un B6. Acá podemos ver que tiene el tomo 20. Y a mitad podemos ver también que aparece lo que es el tomo 21. Por lo tanto la numeración interna continúa siendo la numeración de los Tancobon simples. Mientras que la numeración de afuera es la numeración de estos dos en uno que está haciendo Omni. Obviamente para abaratar costos y que la serie pueda terminar también más rápido. Porque lamentablemente Soulitter no ha vendido para nada bien. Y eso es algo que es de público conocimiento. Gente aún así la edición dos en uno de Omni me parece espectacular. Y espero que algún día puedan reeditar los primeros tomos también en dos en uno. Para que todo el mundo pueda recomprar o comprarlo si no lo hizo. Y tener esta edición que es muy 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 bonita de Soul Eater. Ya disponible obviamente en sector 28.14. Y ahora sí gente. Y ahora sí gente llegamos a lo que es el final de las novedades manga. En este caso con el tomo número 3 esperadísimo de Vinland Saga. Gente sé que muchísima gente estaba esperando por Vinland Saga. Por lo que representa este manga. Y además por la bellísima edición de Omni Press. En la cual vamos a encontrar de este lado. Es decir con la que viene. Lo que sería la portada del tomo número 3. Este de este tomo doble. Que en realidad viene a ser el tomo número 5. El inicio es el tomo número 5. Y del otro lado lo que sería el tomo número 6. Es decir el 1 de Omni abarcó 1 y 2. El 2 de Omni abarcó 3 y 4. Y el 3 de Omni abarca los tomos 5 y 6. Me parecen espectaculares. En este caso ambas sobrecubiertas. Creo que en ambas está el mismo Thorfinn. Si no me equivoco. El protagonista de esta obra. Y ahora repasamos un poquito la edición. Que es espectacular. Gente ya saben. Dos en uno. Bellísima. Repite lo que son las imágenes de sobrecubierta. Acá no tenemos paginitas a color. Pero ya nos empiezan a contar la historia de Vinland Saga. La verdad que este tomo es mega maleable. A diferencia de lo que pasa por ahí con el tomo de Omni. Que también con el de Soul Glitter de Omni. Que también es un tomo dos en uno. No es tan maleable. Este lo noto súper maleable. Me parece espectacular. Fíjense cómo se abre. Se puede leer fenomenalmente bien. Me parece que es un digno ejemplar de la nueva Omni. Esta Omni que comenzó en este último tiempo. A dedicarse de full al manga. Cambiando los modismos con los que se traducen. Cambiando un par de detalles. Y dándonos ediciones espectaculares. Como lo es esta edición dos en uno de Vinland Saga. Tomo tres ya disponible. Gente hubo un aumento en Omni también. De última hora. Se avisó a último momento. Por lo cual eso vamos a desarrollarlo el día de hoy. En la noche en el programa Sucucho Night Show. Tanto este sábado como el próximo sábado no se puede hacer. Así que lo hemos decidido pasar para el viernes. Hoy a la noche Sucucho Night Show. Y el próximo viernes también Sucucho Night Show. Y mañana si todo sale bien saco una nueva reseña. En este caso de un manga. Gente así que como siempre. Si el video les gustó. Un like. Un comentario. Suscríbanse al canal si no están suscriptos. Para no perderse nunca un video de novedades manga. Yo soy Nahuel Luciano. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Y adiós.